Me voy a acomodar algo de acá Shit Shit, shit, shit No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Me banearon Oh man, me banearon Eh, me baan, man estoy en string, eh Uh, muchachos, tengo que apagar el string Tengo que apagar el string, tengo apagar el string Tengo apagar el string Tengo par de string Y listo